Bienvenidos de vuelta a Panorama, no hay día en nuestra ciudad en la que el caos no nos sofoque. Está ahí en cada esquina, en las veredas, con automóviles estacionados sobre ellas o haciendo doble fila en zonas claramente marcadas como no estacionar. Y hasta nos topamos con talleres al paso que pintan y reparan objetos en plena vía pública y que sirven también por supuesto como centros de venta. Y esto pasa en casi todos los distritos de Lima, donde la desfachatez y la frescura no tienen freno. Vicky Zamora y Jimmy Rodríguez recorrieron esta semana algunos de estos puntos. Esto es lo que encontraron. Es la hora de la siesta. ¿Por qué te me prendes a mí? ¿Por qué no vas con todo lo demás? El fondo es... Está incumpliendo en estos momentos una regla. Estoy incumpliendo, ¿qué voy a hacer? Pues a mí me hacía. ¿Qué quiero darles? A mí me hacía con tu trabajo, que no me sabe. A veces te pongo. Desvergonzados. En línea amarilla. Bueno, vengo a comprar mi pa, pues es consciente también. Está mencionando ratito. Pero está en zona amarilla. Atrevidos. Señor, ¿qué pasó? Ah, bueno, siempre venimos a comprar acá. Está mal. Quisiera que me vaya a un estacionamiento y ahí que venga. Señores, es una vía, es una vía y violentos. Nos anda sacando el dedo por las ventanas. ¿Por qué no sacas el dedo de nuevo? De cuidado, de cuidado. Ahí está la placa, D8C020. Esta es una nueva incursión de panorama por las calles de la ciudad en busca de aquellos que infringen la ley. ¿Y qué significa la regla de tránsito en línea amarilla? No estacionarse. ¿Qué está haciendo usted? Imagínese. Mira todo el tráfico que está generando. Por favor, ni siquiera tiene permiso para hacer esto. No, yo tengo permiso el jefe. Ahí está bajito el jefe. Ahí está acá pegado. ¿Qué tiene el jefe? ¿Qué pasa? ¿Qué es línea amarilla? ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Los carros estacionan sus vehículos en cualquier vía de la capital. ¡Uy, car! ¡Ey, ey, 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 ey! Buenas tardes. Disculpe, ¿existe algún problema por el que no puedo mover el carro? Por favor, ¿tú? Vamos a ir a conversar ahí con la novia parada en la vereda. Filma, filma todo porque todo es un desorden por acá. Y ya se deberían sacar todos estos carros ya. Construyen el tránsito. Mira que están moviendo, ya están moviendo los carros. Los ven y están moviendo. Los carros que estaban planchando, mira cómo los sacan. Comienzan a salir, comienzan a salir todos. En el cruce de las avenidas Canabal y Moreira con Dionisio Derteano, la hora del almuerzo llega acompañada de altas dosis de frescura. Mira, la línea amarilla continúa a lo largo de toda la calle. Sin embargo, estas camionetas no tienen reparos en utilizar uno de los carriles de esta vía. Todos los vehículos solo pueden transitar por este lado de acá. Quiere cuadrarse, creo. Allá, es un pato. Joven, acaba de estacionarse en zona rígida. Es línea amarilla. Me voy a mover. Es línea amarilla, mira aquí. Ahora me vas a ver haciendo una cosa bien graciosa. Se me acaba de quedar la llave del carro. ¿Cómo? Se me ha quedado la llave dentro del carro. ¿Y cómo la vas a sacar? Con magia. Pero necesitó más que magia para lograr abrir su propio vehículo. Bueno, muy amable por mover el carro. Está bien, gracias por hacerme dar cuenta. Y no olvide las llaves otra vez. Gracias. El mismo se autorrobó. En esta calle, el descaro no conoce límites. Con total desparpajo, este taxista baja de su vehículo. Se siente en el lugar del copiloto y se acomoda nada menos que para dormir. Señor, es la hora de la siesta. ¿Por qué, señorita? No. Porque está echado usted en el asiento copiloto y está en plena línea amarilla. Lo que pasa es que no hay sitio, ni un sitio donde echarse. Pero en línea amarilla. Este sitio no lo utiliza nadie. Entonces ellos ponen la línea amarilla, viene el policía y te ponen la papeleta. Hay reglas que respetar. Pues las reglas tienen que ser justas. Y esta es una calle que nos pertenece a todos. A mí le dice que no descanse, señor, sino que descanse en una zona adecuada. Abre tu mente para que te des cuenta que el que está mal es el que ha puesto la norma, no el que la está infringiendo. El fondo es... Está incumpliendo en estos momentos una regla. Estoy incumpliendo, ¿qué voy a hacer? Pues a mí le dice, ¿por qué te me pregunto a mí? ¿Por qué no vas con todos los demás? Estamos con todos, señor. Y cuando salga el demás, salgo yo, pues. A él no le importa obstruir el tránsito, si de dormir se trata. Fijir una ley. A mí, aquí, con tu trabajo, aquí, me lo están. Para eso, ¿qué? Algo bueno por la vida. No se me lo están. Bravucón es al volante que, ante el llamado de atención, solo atinan a pisar el acelerador. ¡Uy, cae! ¡Ey, ey, 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 ey! Los conductores hacen lo que quieren, estacionan donde quieren y paran donde quieren. Ellos toman por asalto la vía pública y convierten nuestras calles en calles sin ley. Han dejado el carro sin chofer y ellos se han metido a la tienda. Con las señales de Hermes, por favor. Han dejado su vehículo en línea amarilla. Están infringiendo la ley. No tiene chofer, Jimmy, acércate para que veas que no hay chofer. El carro de placa F1K730 de esta empresa recaudadora de dinero estaba sin chofer en plena línea amarilla. Señales, han dejado su vehículo, pero respeten los derechos de todos. ¿Sabes tú el tránsito, la regla de tránsito? Sí, es zona rígida. Se sienten empoderados aquí. Los conductores de Hermes, aunque quieran, no tienen ningún tipo de preferencia. Las reglas de tránsito son iguales para todos. Centro Comercial de Chacarilla, viernes, 11 de la mañana. No hay nadie, mira las luces intermitentes prendidas. No hay chofer. Aquí, la gente suele abandonar sus vehículos mientras hacen compras o cualquier tipo de pago. Nos vemos aquí conversando y usted está estacionado en línea amarilla. No, estoy esperando a mi jefa, no me va a que salga. Está en línea amarilla. Es el chofer de la señora. Se han estacionado en línea amarilla, señora. ¿Por qué no se movió? Oiga, no me trae bien. Ya me venía. No, no, no. Para muchos, la responsabilidad no es de los dueños de los carros, sino de sus complacientes choferes. ¿De quién es el carro? Es mío ahorita. ¿Es de usted? Sí ahorita. ¿Por qué lo cobraba así? No, lo que pasa es que no, le encargo al chofer. Lo que ve, asume tu responsabilidad, por favor. Lo que tiene que entender es el que conduce, que es el chofer. Pero usted como responsable del carro, como dueño del carro, tiene que verificar que sus choferes se estacionen en un lugar adecuado. Entiendo ahorita. Pero no es el único, perdóneme. La frescura ha llegado a extremos inadmisibles. Obstruir un carril, generar congestión vehicular, estacionarse en una vía rápida, no es para este hombre ninguna falta si de adular a una joven muchacha se trata. Buenas tardes, disculpe, ¿existe algún problema por el que no puedo mover el carro? Estoy avanzando ahorita. ¿Dónde está avanzando? Yo lo veo acá parado. Ahorita voy a avanzar, señorita. ¿Pueden mover, por favor? Esta no es zona para conversar, es una vía rápida. ¡Se va a cuidar, oye! Oiga, ¿cuál es su problema? O sea, ¿por qué nos quiere atropellar? Mira la placa del vehículo ahí, apúscalo. Mira la placa, DOI 209. Se ha querido atropellar. En esta vía, cada vez más se hace costumbre estacionar vehículos únicamente para conversar. Señor, está muy amena la conversación. ¡Ey! ¡Oiga! Mira acá en el letrero de no estacionar y se ven estacionados frente a esta tienda de muebles. Una tienda que nos hizo recordar de inmediato el rostro de la mujer a bordo de la camioneta. ¿Por qué haces tanto chongo? ¿Ya? ¿Por qué no te dedicas a ver a los ladrones, a los delincuentes? Preocúpate por eso, papito. Preocúpate por eso. Y no solamente tiene la facha de amaneado. No solamente tiene la facha de amaneado. ¿Es su carro? Es su carro, entonces. Sí, es mi carro. ¿Y por qué lo deja en plena pista? ¿Tienes envidia? No. Trabaja, pues, papito, trabaja. Súdatela, súdatela. Hoy, meses después, la encontramos cometiendo la misma infracción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué le pasa a hacer el río de mi mamá? ¿De mi mamá? ¿Acaso usted sabe las leyes de lo que hace? Claro que sí las sé. ¿Qué significa línea amarilla? Yo sé lo que significa, pero ¿acaso el carro se ha quedado 10 o 15 minutos? ¿Qué significa línea amarilla? ¿Que no puede ser transitado? ¿Pero qué estaba haciendo así? Por un momento, por un momento. Descargando mercadería, señor. No puede, pues. Descargando mercadería o conversando con total cuajo. ¿Qué le pasa a ese parqueo de mi mamá? La tienda de mi mamá. Es la tienda de mi mamá. Está descargando... ¿Y este es su parqueo? No es su parqueo, pero está descargando mercadería. No, usted dice que este es el parqueo de su mamá. No, es la tienda de mi mamá. Escuche bien, escuche bien. ¿Vamos? Reza el dicho que de tal palo, tal astilla. Y es que los descarados abundan por la capital. En la misma avenida, cuadras más allá, volvemos a encontrar a otro infractor. Disculpe, ¿el chofer dónde está? Sí, ahorita viene. ¿Perdad? Ahorita viene, señorita. Lleva más de cinco minutos parados acá y está en línea amarilla. ¿Se puede llamarlo, por favor? ¿A dónde se ha ido? Aquí está el chofer. Quédese que me la copa. Tienen que bajar a llamarlo al señor. Está estacionado en línea amarilla, señor. Zona restringida. Yo me he llegado un ratito y no me voy a hacer. Un ratito a mí casi ir a la universidad. Pero está en zona amarilla. No hay ni luces intermitentes. Se va, ahora se va. Mira, ya dejaba a las hijas acá en la vereda. Y a la esposa, ahí al frente. La señora ahora camina sola, ahí al frente. Pero no solo los conductores obstruyen el tránsito. Correos electrónicos de los vecinos de Surquillo nos daban cuenta que en la avenida Intihuatana, talleres mecánicos han tomado por asalto la vía. A lo largo de tres cuadras, estos hombres pintan, planchan y reparan todo tipo de avería mecánica en plena calle. Usted ve un carril, no hay dos carriles. Es complicado, sinceramente. El alcalde no sé por qué permite esto. ¿Todos los días este carril está tomado? De muchos años. No es solamente de ahora. Todos los días de muchos años atrás. Y estos deberían sacar todos estos carros ya. Obstruyen la avenida, ¿no? Señor, ¿puede retirar el vehículo, por favor? Está obstruyendo. Todos los trabajos los hacen aquí, mira, en la vereda. ¿Puede encender, por favor, el vehículo, señor? No, todavía. Tiene que moverlo, señor. Esta es una zona recomeccida. La llave no la tengo, la llave no la tengo. Voy a, voy a, voy a llamar el teléfono al dueño. Por favor, esto no es una extensión de su local, señor. Todos los mecánicos, mira, se han puesto ahí al frente, al costado de los árboles. Todos se han dejado abandonados acá los carros porque todos se ponen a planchar y a pintar en plena vía pública. Mira, este de acá tiene los periódicos pegados y han dejado, mira, hasta las herramientas. Porque a mí son las cámaras y simplemente se han ido. Acá están las herramientas que están planchando este vehículo de acá. Los vecinos llevan años solicitando al alcalde de Surquillo despejar esta vía. Panorama, atendiendo a su solicitud, pidió ayuda a la policía de tránsito. Ahí está Jimmy, llegaron, están llegando la policía de tránsito. Mira, ya están moviendo, ya están moviendo los carros, los ven y están moviendo. Ahora sí mueven, ahora sí mueven los carros. Filma, filma todo porque todo es un desorden por acá, por el de Tijuana. Comienzan a salir, comienzan a salir todos. Pero ya le dijo que es un desorden por la cura, no sea malo tampoco. Es línea amarilla. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Déjame la foto a mí también si quieres, ¿no? Se trata de que usted está mal. Ya, ya, ya. A Torrate. ¿Cómo dice? A Torrate. A Torrate por pedir a usted que cumpla la ley. Te escuché ya. A usted se le está cometiendo la infección. Acá no hay ninguna infección. No, lo que se ha cometido ahí. Ya, ya, ya se le tiró y punto nomás ya. Cuando llegamos, todos los mecánicos utilizaban este carril de acá para pintar, planchar y hacer todo tipo de arreglos a los vehículos. Hoy, miren ustedes cómo luce toda la vía, completamente despejada. Panorama seguirá recorriendo las calles de la ciudad en busca de aquellos que impringen la ley. Y es que una cosa es el ingenio y el recurseo y otra muy distinta, la invasión de los espacios públicos. Tenemos que aprender a respetar, a sentirnos más parte de esta ciudad que puede ser un caos. Cuando en nuestras manos está a ser de ella una ciudad más amable para sus habitantes. Hacemos una breve pausa en Panorama, pero no se mueva que todavía hay más. Regresamos con un reportaje sobre cuando la intimidad se ve amenazada por los extorsionadores. Ya volvemos. Intimidad, esa pequeña esfera vulnerable, frágil, que a veces es invadida a la fuerza, a ocultas, de manera oscura y malintencionada, con el propósito de conseguir un beneficio que no mide daño y menos consecuencia. Que no se juega con la vida íntima de nadie. Ese video nunca tendría que haber salido a la luz. Será la última vez que hable de este tema. ¡Suscríbete al canal!